Todos los lugares icónicos en el mundo tienen una leyenda detrás de ellas, es el caso de una de las carreteras más hermosas y misteriosas de todo México. La leyenda de la rumorosa atrae a miles de personas cada año, pues además de ser un lugar para recorridos en moto o auto, puede resultar tenebroso, pues en la carretera se dice que se aparece un fantasma el cual ha sido captado por traileros. Este sitio se ubica en el estado de Baja California y pese a ser turístico ha sido poco explorado por los seres humanos, ya que está rodeado de elementos naturales, historias y muchos lugares magníficos. La leyenda revivió luego de que a través de redes sociales se compartió un video en el que el conductor de un trailer captó el presunto fantasma de la rumorosa, mismo que salió desde un costado de la carretera. En la grabación se escucha la voz del conductor del pesado vehículo quien habla de lo que sus ojos están mirando. El ¡Muy bien, Eddy! Esta leyenda trata precisamente sobre un trailero de Baja California Quien perdió la vida en esa misma carretera Y algunos habitantes de la zona afirman que su espíritu continúa recorriendo el camino por el cual circula muy seguido Perdió la vida durante un accidente en su trailer cuando comenzó a trabajar más rápido para llegar a casa Ya que su esposa le avisó que estaba dando a luz Gracias a la desesperación tristemente tuvo un choque Pese a la gravedad del choque sobrevivió y caminó por tres días aún con las heridas y lesiones que presentaba Pero nadie lo ayudó y tristemente perdió la vida sin conocer a su bebé Luego se dijo que un hombre había sido detenido por otro hombre que recorría la rumorosa a pie Le ofreció ayuda Pero este hombre le dijo que su esposa estaba a punto de dar a luz y pidió llevarle dinero ya que no podía dejar su trailer abandonado El viajero aceptó hacerle el favor y fue a Mexicali a buscar la amada Pero cuando llegó se dio cuenta que ya no vivía ahí y le indicaron la nueva dirección Al llegar se encontró con una mujer y un niño de 5 años de edad Se acercó a ello y le dijo que el camino se encontró a su esposo quien le mandó dinero para los gastos del parto Pero para la sorpresa del conductor la joven le dijo que su esposo falleció 5 años atrás Luego de haber sufrido un accidente en su trailer La rumorosa es conocida así por el tramo de la Sierra Juárez Que desciende aproximadamente 500 metros desde Tecate hasta la Laguna Salada Hasta hace relativamente poco esta carretera contaba con un solo camino La cual la convertía en el escenario de numerosos accidentes Sin embargo la carretera sigue siendo una de las más peligrosas para conductores poco precavidos Y se recomienda seguir medidas de seguridad como no rebasar el límite de velocidad Guardar distancia entre autos y prender las luces del auto durante viajes nocturnos Yo soy Ruffer, escribe en los comentarios si conocías o no esta hermosa carretera